Música El desborde generado en ese punto anegó por completo una parte de la trocha carrozable del sector de Tangay. Debido a ello ya no se podría llegar a las playas. Esto se debe a las secuelas que se vienen generando por las constantes lluvias que vienen azotando por parte de nuestra región. Música El desborde generado en ese punto anegó por completo una parte de la trocha carrozable del sector de Tangay. Debido a ello ya no se podría llegar a las playas. Eso se debe a las secuelas que vienen generando por las constantes lluvias que viene azotando parte de nuestra región. Música Hace poco el alcalde de la comuna sureña Fernández Bazán informó que su municipio decidió declarar en situación de emergencia a Río Lacramarca y espera que mañana el Consejo Regional de Ancash haga lo propio a nivel regional a fin de que pueda gestionar apoyo del gobierno central. Música Según se supo son 15 kilómetros de recorrido en el río Lacramarca y hay tres puntos críticos cerca al mar a la altura de cima en la zona de Río Seco y en Chachapoyas. Además la maleza está en todos lados. Se necesita alquilar al menos 15 extra excavadoras y 10 cargadores frontales para descolmatar el río. Sin embargo se necesita 15 millones de soles para poder iniciar este trabajo. Música 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 Música